Y yo la vi Mami, como te llamas, me tiene loco tu mirada, a mi me encanta Mami, como te llamas, me tiene loco tu mirada, a mi me encanta Colombian girl, she looks so sexy, cuerpo amazing, amazing Colombian girl, she looks so sexy, cuerpo amazing, amazing Primero, la conocí, mi viene a Medellín, en Bogotá, le dejo churadí Piel morena, colquita buena, en baranquilla, vayamos en la arena No puedo olvidar, su forma de bailar, she's colombiana Es toda una vela Y ya lo que quiero, y ya puedo dormir, por ella me de pelo sin saber dónde ir Ya no puedo más, me tengo que encontrar Y ya lo que quiero, y ya puedo dormir, por ella me de pelo sin saber dónde ir Ya no puedo más, me tengo que encontrar Mami, como te llamas, me tiene loco tu mirada, a mi me encanta Mami, como te llamas, me tiene loco tu mirada, a mi me encanta Te bajas hasta la luna, si tú puedas llamar No hay comparación, bella como ninguna Como ella no hay dos No hay dos Colombian girl, she looks so sexy, cuerpo amazing Amazing, amazing Colombian girl, she looks so sexy, cuerpo amazing Amazing Oh, special Para todas las cadenas, todas las celebranas, todas las paisas, todas las colombian girls Around the world Around the world Around the world Trying to change Joder, beautiful Salva Salva Salve You know me We don't stop Colombia Yeah Colombian girl Yeah No No Yeah San T Gracias.